No es lógico que Jairo tenga una sola hija. ¿Por qué? Porque en el siglo I, la mortandad infantil en Israel alcanzaba el 70%. De cada 10 hijos que paría una mujer, solo 3 llegaban adultos. Es por eso que las mujeres, desde que el horno estaba listo para los ayuchos, era que entonces empezaban a hacer pan. A los 12 años, 13 años, se casaba una niña. ¿Cuántos hijos paría una mujer judía en el siglo I? 24, 26, 28. Hasta que llegaba el climaterio. Desde los 12 hasta los 40, pariendo hijos uno detrás de otro. Y de esos 6 o 7 llegaban adultos. Por eso me llama la atención, tengo una única hija de 12 años que se está muriendo. Debería tener una hija de 11, otra de 10, otro de 3, los vellos de 8. Pero no se habla nada de eso. Eso significa que Jairo y su esposa estaban en la escasa categoría de aquellos que por milagro de Dios habían podido conseguir. En la misma categoría donde estaban Zacarías e Isabel. En la misma categoría donde estaba Ana, la mamá de Samuel. En la misma categoría donde estuvo la propia Ana, mamá de Jesús, mamá de María, abuela de Jesús. Que no podían tener hijos y de una manera extraordinaria lo habían tenido. Mientras la hija de Jairo estaba bien, Jairo no tenía ningún problema en recolectar toda la información para mandarla a Jerusalén. Para mandársela a lo visto. Estaba recolectando toda la información. De repente la hija de Jairo se enferma. Le dio COVID. Y entonces Jairo, desesperado, busca a los médicos de Carnaú. Dice, no, no, aquí no podemos hacer nada. Jairo, desesperado, llama a Jerusalén. A sus jefes, a sus patrones, a Sanedrín. Mi hija, mi única hija se está muriendo. Y Sanedrín le dice, te vamos a mandar al mejor médico de la EPS de aquí de Jerusalén para que vayan a tener a tu hija. Y el médico llegó. Y después de tener unos días le dijo, no hay nada que hacer. Prepara mejor las exigias porque tu hija se va. Estamos en ese momento en que Jairo se encuentra ante la de Yundiva, que es su única hija. La niña de sus hijas, de sus ojos, se está muriendo. Y también tiene la plena certeza que la ciencia no ha podido hacer nada. Pero él es testigo de un gran amigo hereje. Que Dios actúa por él. Y él lo ha visto sanando a sus propios feligreses y a sus propios ministros. ¿Qué harías tú? ¿Cuál era la de Yundiva que tenía Jairo? O mi pega, o mi hija. Ya planté que pega es chamba. Que a mi pega, o mi hija. Y entonces, como su hija se moría, y él tenía la plena certeza que Jesús la podía curar, fue corriendo a buscar a Jesús. Y va corriendo, llega hasta Caparnaú. Y Jesús todavía no había llegado. ¿Por qué supongo ese? Porque llega, ¿dónde está el rabino? ¿Dónde está el rabino? Y de repente un barroquiano. ¡Ay, Padre Jairo, cómo está! ¡Qué bueno verlo por aquí! ¿Ha venido a comprar pescado? No, estoy buscando al rabino, al rabino de Nazaret. Ah, este, se fue a, ayer se fue a Jerasa, pero le dijo que llegaba como a las 3 de la tarde. Falta todavía dos horas. Pero tranquilo, Padre, váyase, que apenas llegue, esté llegando, lo veamos, que un bote se acerca, yo le mando un WhatsApp para que tenga que correr. No les llama la atención que en el preciso instante, en que Jesús se baja de la barca, y de repente estaba toda la multitud, Jesús bajándose, es que, es que, es que, a mí se me pone la piel de gallina. Cuando regresó Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo esperaban. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Muchos le dijeron, va a llegar a regañarlo. Jairo, lo va a insultar, le va a decir que es un hereje, y todos abrieron paso a ver qué va a pasar. Era el encuentro de un hincha del Colocono con un hincha de la Uca Tónica. ¿Ven que se puede cantar mejor la Biblia así? Estaba de dos equipos diferentes. Y entonces aquí va a haber un choque, y de repente pasa lo inaudito. El párroco, la máxima autoridad espiritual de Cafarnaúm, se postra a los pies de Jesús. Para nosotros, que no tenemos por qué conocer, los judíos no se postran ante nadie. El imperio romano, cuando cualquier provincia romana, un habitante de esa provincia que no se postrara ante los emblemas romanos, ante los emblemas de Roma, ante la imagen del emperador, o ante los judíos romanos, terminaba en la cárcel. Los judíos eran tan tercos que no se postraban, y no se podía meter, literalmente, a todos los visitantes de Judea y Samaria en la cárcel. Eran tercos, 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 y los romanos dijeron, no podemos aplicar este rey con él. Porque el judío solo se postra ante Dios. ¿Y quién fue el que se postró? El párroco. El que tendría que dar ejemplo. De repente llega y todo el mundo ve que se postra ante Jesús. Qué cuadro tan dramático. Y Jairo le dice, ten compasión de mí, porque mi única hija de 12 años se está muriendo. Y era la oportunidad para que Jesús le dijera, ¿Cómo? Tú del coro, ¿cómo me pides a mí, que soy de la Unión Católica, que vaya a tu casa? ¡Ahora te fregaste! ¡La venganza es dulce! ¡Ja, ja, 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 ja! Como festeja los de la U, cuando le dan, con la U Católica, cuando le meten tremenda goleada de polo, polo. Era la oportunidad de la venganza. ¿Al revés? Al revés. Si hay que ir a escuchar el polo, polo. Entonces, él es un neudito. El jefe de la religión, postrado en tierra. Ante Jesús, adorando, reconociéndolo como sentoso. Señor, ten compasión de mí, mi hija se está muriendo. Jesús, sabiendo que era el jefe de la sinagoga, y que eran sus enemigos, no tomó el mal reparo de decir, vamos. Pero hubo un pequeño problema. No solo fue Jesús con Jairo, sino que toda la bola de gente que lo rodeaba, empezaron a caminar con Jesús. Entonces, había viejitos que no traerían los pies, había niños. Y entonces, Jairo, ya era cuestión de 10 minutos. En cualquier momento se moría la hija. Y entonces Jairo, señor, apúrate. Señor, vamos más rápido. Señor, deja esa bola de gente y apúrate, vámonos. Mi hija se muere. Y de repente, en el momento, me hubo pensado, viene una vieja loca, porque todo aparte nada ahí. Entonces, viene una vieja loca, se mete detrás de Jesús, le mete la mano en el bolso y le roba el celular. No es chiste, es verdad. Eso fue lo que hizo. Le pidió permiso para curarse, le robó descaradamente. Se metió detrás de Jesús y le robó el celular. Y le dijo, ¿Quién me robó el celular? ¿Quién me ha tocado? Y le dijo, Señor, yo en un tiempo aquí me he tocado, me he tocado, me he tocado. Pero Jesús, ¿Quién me ha tocado? Y empezó a escanear, escanear los corazones. Hasta que, se cruzó con ella. Y apenas se dio cuenta que Jesús la había pillado. ¿Qué hizo? Salió de ese postrón. Y empezó a decirle, ¿Qué pasó? Le dice Jesús. Y ya, Señor, todo empezó cuando yo tenía cuatro años. Eso era más raro que me hizo desde la subintergeneracional. Y entonces, Jairo, Señor, diga, se muere. No solo no estamos avanzando, sino que estamos detenidos. Y la vieja, contándole que se había gastado toda su plata en médicos y no le había servido para nada. ¿Saben lo que es el bandido de Lucas? Cuando Lucas toma esa fuente de Marcos. ¿Fue era la profesión de Lucas? Médico. Médico descaradamente le corta el pedazo que dice que se había gastado toda su plata en médicos y no se había curado. Eso se llama solidaridad de Grevio. Tiene los evangelios. Tiene el evangelio de Lucas. Solidaridad de Grevio. Bien, y entonces, no solamente que no avanzaba, sino que se quedaba quieto. Vamos al versículo 50. ¿Ven cómo la Biblia dice mucho sin decirlo? Todavía estaba hablando Jesús. Se supone que con la morroiza. Todavía está hablando Jesús. Cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga, a decir. Este que llegó de la casa, con mucha prudencia, con mucho tacto, con mucha empatía, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, le dice. ¡Tu hija ha muerto! Sin anestesia. No muestres. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sin anestesia. ¿Cómo quedó Jairo? Petrificado. En shock. El miedo nos petrifica. El miedo nos congela. El miedo hasta nos impide reaccionar. Lo natural es que el miedo te dé un susto que te produzca la... ¿La de las gándulas o las regales? ¿Qué es la...? La adrenalina. ¡La adrenalina! Y la adrenalina te hagas a ver disparada con un botiquí. Aunque estés cortada, rota, con sangre, con la pata rota, uno no siente nada y hasta huye para ponerse a salvo. Pero Jairo quedó en shock. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo llegó al momento en el que se pierden todas las esperanzas. Se había apostado ante Jesús, ante todo el público. Había puesto en peligro su trabajo. Y ahora se verá con la triste noticia que había perdido Lazo y Cabra. Había perdido el trabajo. Y había perdido a su hijo. Cuando se pierden todas las esperanzas. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos atravesado por ese momento? Cuando el diagnóstico que estás esperando del médico llega y te dice no hay nada que hacer un cáncer en un estado muy avanzado. O cuando usted dice me voy, no te amo, tengo familia con otra mujer, te dejo. O cuando el hijo o la persona que tú tanto amabas a ese hijo y le tenías puestas tus esperanzas, descubre que es drogadicto o te llaman que está preso en la cáncer. En esa situación en la que se pierden todas las esperanzas. Hay momentos en nuestra vida en que nos sorprende esa noticia. Lamentablemente es una noticia que está en un punto de no retorno. Mientras esté viva, hay esperanzas. Pero cuando se dice que está muerta, ya no hay nada que hacer. Y contra esa, ese bus estrelló, contra Jaime. Tu hija muerta, no moleste más al Maestro. Pero Jesús... Pero Jesús... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!